Así es Héctor, este próximo lunes 12 de julio a las 6 de la mañana será la reapertura de esta rampa, la cual ha sido mejorada con el fin de que los conductores tengan mejor accesibilidad a esta zona. La construcción de esta rampa inició a mediados del mes de enero de este año, pero el proyecto I-10 Connect lleva desde el 2019 bajo construcción y se ha invertido un total de 96 millones de dólares. Esta es la rampa que lleva el tráfico de la Interestatal 10 rumbo este a la carretera 54 a Juárez y ahora por primera vez los conductores van a poder ir a la carretera 375 por la I-110 con esta nueva rampa. Esta construcción traerá varios cambios para los conductores que transitan el área. Una tercera línea en la rampa que conecta al I-10 en dirección al este y también finalmente la rampa que va a conectar al I-10 en dirección al este con el Loop 375 por medio del I-110. A Paisano ahora ya cuando se acabe el proyecto va a ser de dos niveles, no de tres, y también los conductores no van a poder ir rumbo al puente usando Paisano. Ese acceso se ha eliminado. Sin embargo, la construcción no ha sido finalizada ya que aún quedan detalles por terminar. El Textar va a acabar el puente Paisano, completar el I-110 debajo de Paisano y los detalles finales que tenemos en todo el Espagrimbo. Por lo que le piden tener paciencia y conducir con precaución en esta zona. Que no vayan de alta velocidad, que pongan atención a cualquier desvío. Se espera que el proyecto final sea terminado este próximo otoño. Para actualizaciones ingrese a la página de www.techstart.gov. Este domingo a partir de las 9 de la noche habrá un cierre en la zona, ya que se estarán preparando para la reapertura de la rampa que dirige a Ciudad Juárez, por lo que le piden a conductores extremar precauciones. Reportando para Noticias Univision, Adilene Archuleta, Más Tiempo Contigo.